La obra es una chica de 26 años que nace en Pamplona. A los 17-18 años se viene a Madrid a vivir y en tercero de carrera pues me metí en The Stage a hacer las prácticas. Me quedé y cinco años después pues aquí sigo. Para nada tengo una historia romántica, poética con la gastronomía, ni me viene desde pequeña ni mucho menos. Caí en esto un poco por accidente y luego pues me enamoré totalmente del mundo de la gastronomía. Hacemos The Stage Concept que es un proyecto paraguas de Diego Herrero y que se conforma de varios proyectos independientes. Tenemos The Stage que es el archiconocido biestrellado en el que tenemos menú degustación y diríamos que es una cocina de autor. Luego tenemos The Speak que es la versión más liviana que no informal en el que se pone en manifiesto una cocina más tradicional pero sin dejar de lado la creatividad y todo el I más D y todo el trabajo que se hace. Despote es el estudio creativo. Eso es como el cerebro de todo. Son como hermanos, tienen su propia personalidad pero al fin y al cabo nacen del mismo corazón. ¿Qué conseguimos con una autogestión? Conseguimos una libertad creativa en todos los sentidos y en todos los ámbitos y crear valor desde nosotros mismos. Cuando me preguntan ¿a qué te dedicas? Yo siempre digo bueno todo lo que no sea cocinar o servir eso. Los jóvenes de hoy en día necesitamos tener un perfil profesional muy 360 y eso es lo que yo hago pero porque me gusta hacerlo. La sostenibilidad va mucho más allá. Es económica, es en equipos, es en procesos, es en absolutamente todo. Ese es el mensaje importante que la nueva restauración que se esté creando ahora ya tiene que tener de base un concepto en cuanto a sostenibilidad en el equipo. Alimentos de España está haciendo una cosa importantísima que es la divulgación y sobre todo es un agente facilitador a la hora de poner en valor los productos locales o divulgar una temporalidad, una calidad por el producto, un cuidado. A largo plazo creo que lo más importante a día de hoy es el cambio de hábitos como consumidores y se nos llena la boca de sostenibilidad por aquí y sostenibilidad por allá. Cambiemos los hábitos de consumo que son los que están llevando a que el mundo colapse totalmente. Como consumidores tenemos el poder de cambiar el mundo.